Abra un cargador de laptop y repare el cable de salida. En este cargador de laptop está dañado, así que voy a abrir la carcasa para repararlo. Primero necesito un desarmador corto de cabeza plana. Yo prefiero este tipo a los más largos. Uso guantes para proteger la mano de cualquier golpe de martillo y posibilidades cortaduras. También es conveniente usar lentes de protección. Coloqué el cargador de costado contra una superficie sólida. Alineé el desarmador a lo largo de la línea media del cargador, a un tercero de la distancia de la orilla, así adentro aproximadamente. Hay que dar un par de golpes fuertes al desarmador con un martillo pequeño. Luego hay que repetir la misma operación desde la orilla opuesta. Con un poco de suerte, la caja de cargador se deberá abrir. Ahora inserté el desarmador en el hueco de uno de los bordes y gíralo, haciendo lo mismo posteriormente sobre el borde opuesto. Si la carcasa no se abre, tendrá que golpear los dos puntos nuevamente, unas cuantas veces más hasta que se abre el espacio. Así se debería poder separar la carcasa de plástico, para luego quitar la carcasa interior y así descubrir la placa de circuito, sin necesidad de herramientas especiales. Aquí he encerrado en un círculo los puntos de soldadura del cable de salida que está dañado. Se debe ahora calentar estos puntos de soldadura uno por uno para desconectar los cables de blanco y negro. ¿Cómo quitar el protector del cable? Podría intentar tirar el del cable del protector, pero es prácticamente imposible porque está muy apretado. Ahora giro una broca de teladro con la mano en el protector del cable para que sea más fácil pasarlo. Corté alrededor de 50 milímetros del extremo del cable dañado. Rocío una pequeña cantidad de lubricante de silicona en el extremo del cable para que pase fácilmente a través de su protector. Ahora hay que pelear el revestimiento exterior del cable. Dejo la funda a un lado porque necesitaré más tarde. Los hilos negativos están rodeando el cable blanco positivo. Tuerzo los hilos negativos juntos y pongo un poco de soldadura sobre ellos. Luego le vuelvo a colocar su aislante negro. También quité el extremo del cable positivo blanco y pongo un poco de soldadura sobre los hilos. Ahora vuelvo a soldar los cables a los puntos de soldadura correspondientes sobre la placa de circuito. Corto el exceso de cable. Y vuelvo a colocar los cubiertos interiores y la carcasa del exterior. Antes de cerrar completamente la caja, alineo el extremo del protector de cable en la ranura de la caja. Cierro la carcasa con un ligero golpe. Y luego uso un poco de pegamento para sujetar la unión. Apliqué masking tape para mantener todo en su lugar mientras se seca. Como el protector de cable se fracturó, utilicé otra gota de pegamento para arreglarlo. El pegamento ahora está seco, así que quito el masking tape. Y hago una prueba rápida para ver si funciona y si está bien. Si el video fue útil, por favor, consideré darle un like o suscríbase a mi canal. Muchas gracias.